Aleluya, 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 ustedes brillan como estrellas en el universo, porque guardan la palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no advierte la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en el ojo, y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el malo está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús.